Te doy gracias Por darme un día más Por mirarme con ojos de bondad Por tu amor que dura para siempre Por librarme de la soledad Y asistirme a la necesidad Porque te has hecho mi torre fuerte Te doy gracias por hacerte parte de mi vida Te doy gracias porque tú eres toda mi heredad Gracias Señor Por tu bondad y tu amor Gracias Señor Gracias Señor Por darme todo lo que soy Gracias Señor Por darme todo lo que soy Yo te doy gracias Señor Te doy gracias por los valles y los montes Por el canto de las aves y las flores Por la tierra, el fuego, el agua y el aire Te doy gracias porque me has hecho tu hija Por la gracia recibida en el bautismo Por mis padres, mis hermanos y amigos Te doy gracias por los bienes con que me rodeaste Te doy gracias por los bienes con que me rodeaste Te doy gracias porque en casa nunca falta el pan Gracias Señor Por tu bondad y tu amor Gracias Señor Gracias Señor Por darme todo lo que soy Gracias Señor Por darme todo lo que soy Yo te doy Gracias Señor Gracias Señor Por tu bondad y tu amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Por darme todo lo que soy Gracias Señor Por darme todo lo que soy Yo te doy gracias Señor, Señor, Señor Por mirarme con ojos de bondad Por darme un día más Por darme un día más